¡Qué desayuno! Vamos al móvil 4 con Nadia a ver dónde estás. Me encanta, nos vamos para arriba, chicos. No, no, no. ¿Sabes dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Imparables, no nos para nadie. Voy a hablar de teatro. Estoy acá en la sala del Under Movie, pero hay como un ruido que me está molestando. Escucho, no sé, como una discusión. Hay gente, pero pará porque... Hay gente discutiendo. ¡Eh, Timbombacha! ¡Chica! ¡Chicas! ¡Ay, bueno! ¡Pero estamos en vivo! ¡Ay, en vivo, en vivo! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Perdón, teníamos un pequeño inconveniente porque como hoy es la última función, estamos con algunos problemitas. Esa es culpa que le escondí la bombacha, no le escondí la bombacha realmente. ¿Me la escondió para boicotearme? No, nunca. Pero no se hacen más esas cosas. Ahora estamos unidas. ¿Cómo hiciste eso? Sí, estamos unidas. Para, no te construiste. Yo hoy me construí, si me construí. Construí esta pancita linda. Sí, se construyó para el traste, pero se construyó. No me construí. Escucheme, porque... Un programa de desayuno. La gente capaz que todavía está tomando un poco café. ¿Y qué se puso? A ver, mostrame. Para fuego sagrado me vestí yo. Para fuego sagrado. Todo chatarra. Un huevo frito, hamburguesa. ¿Y vos? Estás picando con el ejemplo. Frutitas, algo fit. ¿A mi caso? ¿Los tacos que te clavas? Para este horario. Mirá lo que es esto. Y esto no habla español, ¿eh? Atentí. Habla español. No hagas español. Sos cari... Costosa. Qué increíble, qué increíble. A mí no me gustan las frutas. Y acá tenés después lo devaluado, ¿no? Acá está. No le digas. ¿Qué es lo devaluado? Yo la devaluada. Está con inflación. Vos sabés que lo chiquito... Sí. Lo chiquito, como usted ha dicho... Lo chiquito vale doble. Vale doble. Sí. ¿Pero qué me saca de chiquito? Pero yo no... ¿Qué altura como yo? Mirá las manos chiquitas que tengo. Mirá las tuyas. El pie chiquito. Yo soy toda menuda. Lo que tengo grande es la panza porque la heredé de mamá. Chicas, escúchenme una cosa. Yo los iba a presentar como Selva y Pablo, pero no. Selva y, bueno, mi hermano Pablo Atkinson no pudo venir, así que vine yo, que soy Diana. Por eso te digo, las veo todas montadas en las personas. Sí, me encantó la palabra. ¿Cómo? Sí, costosísimas las dos. Escúchenme, si las quiero venir a ver. A casting. La última función. ¿Cuándo es? Hoy 21 horas acá en el Ander Movie. Hoy 21 horas con tales. Bueno, estamos acá, viste, peleándonos un poquito porque nos citó un productor que no conocemos. Del 12, Maravilla es del 12. Para mí es del Canal 12, seguro. Carlita Brasilla. Carlita Costa, será. Estamos muy ilusionadas porque tenemos que hacer una serie de pruebas para ver si nos contratan en un nuevo programa. Y entonces, bueno, tenemos que tener todo impecable, pipí, cucú, porque tenemos que hacer publicidades, tenemos que hacer telenovelas, canciones, tenemos que hacer de todo. Todos somos gauchitas, todos nos van a contratar. Sí, hoy 21 horas acá en el Ander Movie. Casting, quedan pocas entradas. Vengan, vengan, deja el mate, anda a comprar la entrada, entra en la web. Larguen todo y vayan a buscar la entrada. Verdaderamente, quedan muy poquitos lugares para esta noche. Hemos hecho muchas funciones este año y, bueno, estamos cerrando hoy con la última para despedirnos. La boletería del Movie está abierta a partir del mediodía y pueden comprar su entrada, además, en la web del Movie. Se van a divertir porque vamos a hacer un montón de pruebas y ustedes públicos son los que van a decidir si verdaderamente nos contratan para este nuevo proyecto. ¿Es que el público participa? El público es el que decide si nos ponen un programa para nosotras dos o no. El público, el público. No, y sube gente al escenario. Pasa de todo. Acá viene Mirta Legrán, que la va a entrevistar a la señora. No me digas. Esto es un café con sal completo. Te ven mal, te maltratan. Te contratan, te contratan. Bueno, bueno, ¿qué tal? Así diría Mirta. Mira cómo diría Mirta. Bueno, bueno, ¿qué tal a toda la gente de Desayunos Informales? Un besito grande. ¿Qué te hiciste en la carita? ¿La carita, querida? ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo la carita, querida? Les quiero decir que no se peleen, no discutan. Porque la vida es corta y vale la pena ser vivida como te ven, te tratan. Y si te ven mal. Te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Ojalá que como nosotros, como nosotros. Chicas, ojalá las contraten. Les mando un beso. Muchas gracias. Invitamos de nuevo a todos a que las vengan a ver. Última función. Esta noche a las 21 horas en el Andermovie. Venite al shopping, que está bárbaro, comodísimo. A disfrutar de este gran espectáculo, que es Castil y Canal 12. ¡Que nos contraten! ¡Que nos contraten! Gracias. Y con ellas dos nos despedimos. Hasta el lunes. Adivino, Nadia. Ahí se siguen peleando. Buenísimo. Buen fin de semana. Beso grande. Chau, chau. Dice que pasa.